Ya quiere patatas fritas. No es nada complicado. Vamos a prepararlo. Yo sé la receta. Creo que necesito un poco de aceite. Un poco más. Así será más fácil freírlas. Ahora tenemos que calentar la sartén. Y aquí tengo patatas fritas. Ya están cortadas. ¿Pero qué estás haciendo, nieta? ¡Oh, no! ¡Está salpicando! ¡Qué terrible! Traté de advertirte. Listo, se acabó. No sabes nada de cocina. Yo voy a hacerlo muy cuidadosamente. Tomamos un poco de aceite y agregamos las patatas. ¡Perfecto! Ya están doradas. Ahora podemos colocarlas en el plato. ¿Cuántas calorías tiene ese plato? Agregamos un poco de ketchup. ¡Y listo! A mi nieta le encantará. ¡Qué terrible! Ahora voy a mostrarte cómo se hace. Tenemos que deshacernos de los restos de aceite. Y por supuesto, agregamos un poco de tocino frito. Enrollamos las patatas y así será muy fragante. Y agregamos un poco de mermelada. Y lo decoramos todo con una ramita de romero. Todo listo. Es una obra maestra. Se me ocurrió algo. Voy a hacer unas patatas fritas dulces. Y para eso usaré estas gomitas. Y para la salsa usaré síropa de fresa. Realmente le gustarán. Bien, todo está listo. La pequeña ya está muy hambrienta. El plato de la abuela es el primero. Son patatas clásicas con ketchup. Creo que le gustaron. Me pregunto si le gustará el plato gourmet. La chef hizo una receta muy inusual. Pero parece que no le gustó. Y ahora, el plato de la hermana. Se ven muy inusuales. Son dulces. Parece que le gustó. Pero definitivamente escogió el plato de la abuela. Sí, lo sabía. ¿Qué querrá comer la pequeña esta vez? Vaya, quieres sushi. ¿Pero qué es eso? No sé cómo prepararlo. Muéstrenle a la abuela qué debo hacer. Primero tenemos que hervir el arroz. De una manera muy especial. Hazlo tú misma. Está bien. La abuela sabe cocinar arroz. Oh, sushi. Qué asco. No me gustan estas algas. Mejor voy a hacer algo dulce. Será muy colorido y divertido. Solo necesito gomitas y crema batida. ¿Alguna vez han visto un sushi así? Ahora necesitamos tomar una hoja de nori y cortarla por la mitad. Está todo seco. Y se rompe. ¿Cómo lo hiciste? Porque soy una profesional, abuelita. Luego extendemos todo sobre la tabla de cortar. Lo enrollamos con el arroz y colocamos el pescado encima. Lo cortamos en pedazos y listo. Vaya, se ve muy bien. A mí no me salió. Pero no importa. Tengo una vieja receta para preparar esto. Solo tenemos que usar pepino. Se ve genial. Está todo listo. Hora de probar pequeña. El sushi de la chef definitivamente le gustaron. Saben muy bien. Y estos dulces se ven muy inusuales. ¡Fantástico! Definitivamente ganó la hermana. Oye, abuela, despierta. Tu nieta quiere algo sabroso esta vez. Un batido de chocolate. Esta es mi receta favorita. Necesitamos cubos de hielo. Y mucha salsa de chocolate. Vertemos todo en un frasco. Y agregamos un poco de frappuccino helado. Un poco de leche. Primero la batimos, por supuesto. Oh, lo siento, abuela. No te me acerques demasiado. ¿Qué es lo que tienes ahí, abuela? ¿Café instantáneo tres en uno? ¿En serio le vas a dar eso a tu nieta? Bueno, parece que a la abuela le gusta. Ahora agregamos crema batida. Siempre hago esta receta. ¡Mmm, qué delicia! Y para decorar, un poco de galleta Oreo. Un sorbete muy colorido y listo. ¡Perfecto! Oh, vamos, no saben nada de café. ¡Qué horror! He preparado bebidas dulces de café más de una vez. Primero necesitamos granos de café frescos. Lo medimos todo. Y ahora tenemos que molerlo. Luego preparamos la prensa francesa. El café será perfecto. Ahora solo tenemos que agregarle leche. Y batirla muy bien primero, por supuesto. Para que quede muy espumosa. ¡Perfecto! ¡Hora de probar los batidos! ¡Definitivamente le gustó el primero! ¡Se ve muy bonito y es muy dulce! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La bebida del medio está horrible. Era de esperarse. ¡Oh! La última taza huele muy bien. Tiene un agradable aroma, pero el sabor no le gustó tanto. ¡Definitivamente ganó la hermana! ¡Bien hecho! Su próxima tarea es... ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Waffles! ¿Pero qué es eso? ¡Conozco la receta! Tenemos que romper huevos primero. Agregamos azúcar. Un poco más. Así los waffles serán más sabrosos. Y batimos todo muy bien. ¡Oh! ¡Ya me cansé! Tal vez ya sea suficiente. Ahora podemos agregar la harina. ¡Apchi! ¡Oh, abuela! ¡Lo siento! ¡Te ensucié otra vez! Mientras más harina, mejor. ¡Oh, no! Creo que me excedí un poco. Bien. Ahora tenemos que colocar la masa en el molde. ¡Y esperamos! Tengo que preparar una masa muy delicada. La ponemos en la waflera. Ya estoy casi lista. ¡No saben nada de cocina! Tenemos que preparar unos waffles saludables. Nada de azúcar. Usaremos pepinos, huevos y lo amasamos muy bien. Con una batidora, por supuesto. ¡Eso se ve horrible! Y ahora freímos los saludables waffles. ¡Parece que está todo listo! ¡Se ve delicioso! Voy a agregarle unas decoraciones. Crema batida y frutillas. ¡Qué hermoso! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, sí! Justo lo que necesito. Miel de maple. Y un poco de mantequilla encima. ¡Qué belleza! ¡Hora de sacar los waffles! ¡Miren este color! ¡Qué belleza! Ahora tenemos que hacer una buena presentación. Más vegetación encima y listo. ¡Está todo listo, pequeña! ¡Hora de probar! Los waffles de la hermana se ven muy bien. Pero tienen un relleno inusual. Están un poco crudos. ¿Pero qué es esto verde? Bueno, vale la pena probarlos. ¡Oh, qué repugnante! No son nada dulces. Solo faltan los de la abuela. ¡Aquí están los guapos ganadores! ¡Sí, esos son míos! ¡La abuela ganó! Solo un Twix. Es tan poco. Vale, es lo que tengo. Es mejor que nada. Parece que alguien tiene mucha hambre. ¡Ten cuidado! Oye, me golpeaste la frente. Y lo haré otra vez si sigues molestándome. Se me ocurrió algo. Miren. ¡Ah, tengo miedo! ¡Quita la sierra ahora! Relájense. Lo necesito para cortar el Twix. ¡Ten cuidado! Las migajas vuelan a todas partes. Eso es todo. Ya está casi listo. Falta un último corte. Ahora comer el chocolate será mucho más cómodo. Nos ensuciaste. ¡Mira! Lo siento. Fue un accidente. No quise hacerlo. Miren qué genial. Parece como si hubiera más chocolate. Habían dos piezas y ahora son diez. Genial. No quiero que termine. Pues es inevitable. Pero tiene sus ventajas. Ahora puedo comer yo. Quitamos los envoltorios y listo. ¡Listo! Lo hiciste muy bien. Gracias. Ahora puedo comer todo a la vez. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Qué bueno que todavía tengo muchas barras por delante. ¡Bingo! ¡Bingo! Y ya sé qué hacer con tanto chocolate. Para empezar, soplaré fuerte todas las envolturas. Vaya, cómo lo hiciste. Genial. Y ahora, comencemos la construcción de una fortaleza. Y para eso necesitaré una espátula y Nutella. Huele muy bien. Estoy segura de que la Nutella será un gran complemento para el Twix. Miren cómo mantiene los dulces juntos. No falta mucho. ¡Listo! Genial. ¡Qué torre tan alta! Tenemos que probar. ¡Oh, no! ¿Por qué se balancea mi torre? ¿Qué están haciendo? ¡Se va a caer! ¡Deténganse ahora mismo! ¡Oh, no! Oh, no. Creo que debimos escucharla. Ya van a ver ustedes dos. Lo siento, no pudimos resistirnos. ¡Qué bueno que me puse el casco y no me lastimé! ¡Wow! ¡Hojas de mermelada! ¿Por qué mi porción es tan pequeña otra vez? Solo hay un ojo. Tuviste mala suerte una vez más. Deja de burlarte de mí. No es divertido. Solo bromeaba. Está bien. Ahora me vengaré. A ver si te gusta esta broma. Creo que se ve un poco espeluznante. Oye, Kate, ¡ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Ese es tu ojo? ¡Qué pesadilla! No puedo mirar eso. Da miedo, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Por qué me lanzaron un ojo? Creo que mi broma está fuera de control. ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¡No puedo respirar! ¡Es hora de desayunar! Este cereal está delicioso. ¡Mamá! ¡Un ojo! Menos mal que todo salió bien. Me había asustado. Por cierto, está muy sabroso. Les encantará. Ojalá tuviéramos. Entonces es mi turno. Espero disfrutarlo también. Sí, son deliciosos. Me encantan estos ojos de goma. ¡No! Esta es mi porción. Así que aléjense. ¡Mmm! ¡Qué suaves y dulces son! ¡No puedo parar! ¿Por qué no compartes con nosotras? ¡Tienes muchos! Sí, solo danos uno a cada una. ¡Por favor! Lo siento, pero ya no queda nada. Demasiado tarde. Me siento un poco extraña. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con mi cara? Parece que alguien se excedió un poco. ¿Solo una patata? Miren esto. ¿Alguna vez han visto 100 paquetes de patatas fitas? Veo que alguien tuvo mala suerte otra vez. Eso es seguro. Ni siquiera puedo agarrarla. ¿Qué estás haciendo? Necesito una lupa. Con su ayuda finalmente podré comer. Sí, la tengo. Voy a tratar de estirar el placer de comer esta patata. Parece que ya se acabó. ¡Qué rápido! Ahora es mi turno. Oh, no puedo sacar la tapa. ¡Vamos, ábrete! Parece que alguien se quedará con hambre. ¡No! Voy a hacer todo lo posible para abrirla. ¡Miren! ¡Funciona! ¿Por qué la lanzaste? Para que vean de lo que soy capaz. ¡Genial! ¡Merece respeto! ¡Claro! Soy una maestra en comer patatas fitas. ¡Ay, mi cabeza! Estoy un poco mareada. Creo que necesita un poco más de práctica. Sí, tienes razón. Bueno, como sea. Es hora de que yo coma las patatas fritas. Oye, tú y yo somos mejores amigas, ¿verdad? ¡Oh! Eso dolió. Quería patatas fritas. No que me lances los empaques. ¡Oh, no! Creo que voy a dormir otra vez. ¡Qué delicioso! No puedo parar. ¡Cuidado! Casi me golpeas otra vez. Esto es suficiente. ¡Ay, qué dolor! Tuve mucha suerte. No te apresures en sacar conclusiones. ¡Bien hecho! ¡Se la merecía! ¿Brócoli? ¿En serio? Y yo tengo una especie de semilla en lugar de brócoli. ¿Qué voy a hacer con ella? No tengo ni idea. Está bien. Solo la comeré y acabaré con esto. ¡Oh! No puedo masticarla. ¿Qué estás haciendo? Creo que debería sembrarla. ¡Deja de tirarnos tierra! ¡Basta! Tengo que cavar un agujero más profundo. De lo contrario, la planta no germinará. Pero por tu culpa estamos llenas de tierra. Y mi semilla también. ¿Realmente crees que crecerá algo? Pronto lo sabremos. Mientras tanto, como en su repollo. ¡Ah! ¡Huelo horrible! ¡Odio las verduras verdes! ¡Son tan amargas! ¡Qué bueno que tenga la porción más pequeña! Espero poder manejarla. Necesito beber algo con urgencia. Esta Coca-Cola estará perfecta. ¡Oh! ¡Oh! Necesito esa lata. Voy a regar mi planta. Necesito humedad. ¿Y eso ayudó? ¡Sí! ¡Mira! Empezó a crecer. ¡No puede ser! ¡Genial! ¡Entonces pruébalo! ¡Buen provecho! ¡Oh! Sabía que terminaría mal. Ojalá no hubiera cultivado nada. No me gusta el brócoli. Eso es incluso desagradable de mirar. ¡Y te has ensuciado con tierra! Pero lo logré. Ahora es tu turno, Kate. Creo que sé cómo voy a comerlo. ¡Miren! ¡Hay un pajarito! Se lo creyeron. Son fáciles de engañar. Fingiré que me comí todo, pero en realidad los voy a tirar lejos. ¿Pensaste que podrías engañarme? No te saldrás con la tuya. Los atraparé y te los devolveré. Ya casi he terminado. Solo queda uno. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay del resto? Lo guardé especialmente para ti. No me lo agradezcas. Oh, parece que mi plan fracasó. ¡Qué injusticia! No te distraigas y come. ¡Squitos! ¡Genial! No todas tuvimos suerte. Pues yo tengo la porción más pequeña otra vez. ¡Perdedora! Sí, sí, ríanse. Yo sé qué hacer. ¿Para qué necesitas el teléfono? Pronto lo verán. Voy a aumentar mi caramelo un poco. Vaya, no sabía que eso era posible. Sigue siendo uno, pero ahora es enorme. Genial. Así me gusta mucho más. Vaya, también me gustaría probarlo. Bien hecho. Muchas gracias. Ahora es tu turno. Yo también tengo un plan. Voy a atrapar los caramelos con la boca. ¡Fallaste! No importa. Se me ocurrió algo mejor. Ya basta. Son mis dulces. Me los comeré yo sola. ¿Con qué color empiezo? Hay tantos. O mejor con este. O este. Sí, sé qué hacer. ¿Qué es eso? Aún no lo entiendo. Pero claramente está tramando algo. Es una lotería. Voy a sacar una pelota y veré qué color me toca. ¡Wow! Dentro hay un caramelo naranja. ¿Qué significa eso? Solo una cosa. Que voy a comer los caramelos anaranjados. ¡Mmm! Delicioso. ¿Qué tal? ¿Te gustan? ¡Mucho! Ahora no me importa en qué secuencia voy a comerlos. Entonces tal vez yo también pueda jugar. Veamos qué hay dentro. ¡Wow! ¡Wow! Sí que ganaste la lotería. He soñado con este caramelo y finalmente se hizo realidad. ¡Genial! ¡Miren esto! Hay un montón de caramelos dentro. ¿No quieres compartir con tus amigas? Es una gran idea. Aquí tienen. Sírvanse. Muchas gracias. Delicioso. Su boleto, por favor. Excelente. Ok. ¿Qué es eso? ¡Alto! Los animales no pueden entrar en el avión. Oh, no. No puedo dejar a mi pequeño conejo. Hmm. Tengo una idea. Voy a esconderlo debajo de mi sombrero. Nadie lo verá. Genial, ¿verdad? ¡Vale! Entregue a su perro. Voy a esperarlo aquí. ¿Siguiente? Aquí tiene mi boleto. Todo en orden. Adelante. Pero primero voy a revisar si tienes algo. ¿Qué es esto? No puedes entrar con mascotas al avión. Oh, no. No se lo lleve. No te preocupes. No le pasará nada. Te esperará aquí. Adelante. Oh, qué lástima. Voy a llorar. Creo que tengo una idea. Hola, ¿puedo pasar? ¿Tienes algo debajo del sombrero? Por supuesto que sí. Aquí tienes mi boleto. Vaya, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué más se esconde aquí? Creo que está vacío. De acuerdo. Adelante. Gracias. ¡Qué buen truco! Por favor, ¿suban al avión? Vaya, qué misterioso. Hola, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué cosa? Creo que olvidaste a tu pequeño amigo en la entrada. Aquí lo tienes. ¡Guau! Muchas gracias. ¿Cómo es posible? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿A dónde vas? Yo también tengo que entrar al avión. Espera un momento. Tengo algo para ti. ¿Es para tu bebé? ¿Qué? ¿Un perro en lugar de un bebé? ¿Cómo se atreve? Lo siento. Estoy muy avergonzada. No puedes entrar. ¡Fuera de aquí! Me quedaré con el sonajero. Aquí está mi boleto. Bien, adelante. Un momento, voy a revisarla. No hay animales. Puedes entrar. Gracias. ¡Alto! Tienes un conejillo de indias en tu mochila. Eso no es nada bueno. No puedes entrar con animales al avión. ¿Entendido? Sal de la fila. ¡Oh, qué desastre! No se puede entrar con animales. Pero tengo una rana. ¿Y si la escondo en el libro? Es una buena idea. Me alegro de haber traído un cuchillo. Voy a cortar un asiento perfecto para mi amigo. Y volaremos juntos. ¡Listo! Oye, ten cuidado. Lo siento, fue un accidente. Hola, pequeña ranita. ¿Qué te parece mi idea? No te muevas. Para que no te encuentren. ¿Y yo? Hola, aquí está mi boleto. Muy bien. Pero primero tengo que revisar si llevas algo. Oh, sí. Por supuesto. Todo en orden. Adelante. Genial. Mi idea funcionó. Aquí estoy. ¿Todo bien? Adelante. ¿Mi rana también entró? Hola, ¿qué tal? Casi me descubre. Bien, ya puedes salir, amiguita. Lo logramos. ¿Qué es eso? ¿Una rana en el avión? Sácamela de encima. Aquí está mi boleto. Muy bien. Muy bien. Todo en orden. Ok. ¡Alto ahí! No puedes pasar con mascotas. Están prohibidos los animales. Tu amigo se quedará aquí. ¿Cómo es posible? Aquí tiene mi boleto. ¿Oíste eso? No podemos entrar con animales. ¿Qué pasará con nuestro camaleón? Tengo una idea. ¿Qué? Está bien. ¿Ya puedo pasar? Sí, adelante. Adiós. Listo. Ahora pasemos. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos pasar? Oh, sí. Por supuesto que pueden pasar los boletos, por favor. Oh, sí. Verdad. Lo siento. Casi lo olvido. Aquí están los boletos. Oh, no. El camaleón me está haciendo cosquillas. Está caminando por mis piernas. Me temo que no puedo soportarlo. Cálmate, cálmate. Nos está mirando. ¿Qué está pasando? Muéstrame qué tienes ahí. ¿Un camaleón? No puedes entrar con él. Lo siento. ¿Qué? ¿Puede caminar? Te apareció. Adiós. Querían engañarme, mentirosos. Alto. Tenemos una regla. Nada de animales. Oh, rayos. Tenía muchas ganas de llevar a mi chinchilla. Déjala aquí. Ella no volará. Lo siento, cariño. Otro animal. Adelante. Oh, no. No quiero volar sin mi mejor amigo. Tengo una idea. Voy a quitarme el chaleco. Y doblaré mi gorra. Ahora voy a hacer una correa con la caña de pescar. Me pondré unas gafas oscuras. Oh, por supuesto. Voy a corregir la foto de mi pasaporte para que me reconozcan. Ahora sí, soy una chica invidente con su perroguía. Soy una maestra. Gracias. Disculpe, ¿dónde está la entrada? Alto. Oye. Oh, es invidente. Oye, ¿tienes un boleto? Sí, por supuesto. Aquí tienes. Veamos. Todo en orden. Muy bien. Adelante. Puede pasar. ¡Oh, no! ¡Espera! ¿A dónde vas? Espera un momento. ¿Cómo puede correr así si no ve? ¡Detengo! ¡No vuelvas a hacer eso! Oye, no eres invidente. Fuera de aquí. Oh, lo siento. ¿Podemos pasar? Aquí están los boletos. Sí, por supuesto. Oh, wow. ¡Qué belleza! ¿Hola? ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto. Un minuto. Gracias. ¡Buen viaje! Por fin estoy en el avión. Ahora puedo sacar a mis pequeños amigos. ¿Pero qué es eso? Salgan bonitos. ¿Qué? ¿Son hámsters? ¡Qué bueno que estén conmigo! ¡Buen viaje! ¡Que le vaya bien! ¡Hasta pronto! Aquí está mi boleto. Ok. Todo en orden. ¿Qué tienes ahí? Me temo que el gatito no volará. Tenemos una regla. ¡Oh, qué pena! Tengo una idea. Oiga, déjeme tomarle una foto. Quédese quieto. ¿Y bien? ¿Listo para sonreír? Oh, sí. Espera un momento. Ahora sí. Muy bien. Tres, dos, uno. Genial. La foto quedó muy bien. Mientras él no ve, voy a esconder a mi gatito. Ven aquí, pequeño. Solo será un momento. ¡Perfecto! Aquí tiene. ¡Adiós! Apúrese. Ya vamos a despegar. Aquí estás, pequeñín. Qué bueno que estamos juntos. Vaya, eso fue muy extraño. Oh, no. Se llevó al gato. No voy a dejarlo así. ¡Oigan! Ah, como sea. Adiós. Nos vemos.